Bien, lo primero que debemos hacer al crear un álbum es crear la base de datos, el fichero que contendrá las imágenes y las hojas de nuestro álbum. Para ello seleccionaremos en el menú principal la opción álbum nuevo álbum. Debemos introducir un nombre para el fichero y seleccionar la carpeta en la cual queremos que se guarde este fichero. En este caso seleccionaremos documentos. Y el siguiente paso es introducir las medidas del álbum. Podríamos seleccionar algunas medidas predefinidas para algunos laboratorios, pero lo mejor es que introduzcamos estas medidas confirmándolas con el laboratorio. Hay que tener en cuenta que tanto la altura como la anchura deben introducirse teniendo en cuenta los márgenes de corte del laboratorio al encuadernar. Normalmente el laboratorio cortará medio centímetro por cada lado aproximadamente, con lo cual la anchura de un álbum de 40 por 20 habitualmente sería 41 por 21. Se quedará un álbum de 40 por 20 al cortar medio centímetro por cada uno de los lados. Este margen superior, inferior izquierdo es el margen de seguridad, el margen de corte. El álbum TD nos mostrará unas guías para que sepamos que a partir de ahí las imágenes pueden ser cortadas. La guía central de separación solo se utiliza en aquellos casos en los que al encuadernar el álbum no se abre totalmente plano en la mesa y queda un espacio en la parte central en la que no se va a ver la fotografía. Entonces es conveniente que sepamos que en ese espacio no debemos colocar partes importantes de una foto, como son los ojos, la boca y demás. La separación entre las fotografías puede ser establecida para todo el álbum y nos determina el espacio entre una fotografía y otra en cada una de las plantillas. Este margen vertical y horizontal es el margen de diseño y es independiente de los márgenes de corte. Una vez introducidos estos datos, incluyendo los de la portada y contraportada si fuera el caso, le daríamos a guardar y cerrar. Con lo cual, álbum TD crea la primera hoja vacía. Bien, el siguiente paso es añadir fotografías al álbum. Seleccionamos desde el programa en el cual exploramos los archivos, como puede ser el explorador de archivos de Windows o el Finder de Mac, las fotos que vamos a añadir. Las seleccionamos y las arrastramos a la parte inferior de álbum TD. Estas fotografías quedan añadidas a la barra de fotos del programa. En la parte inferior derecha tenemos un control para determinar cuáles son las carpetas de fotografías visibles en cada momento. Así podríamos ordenar las fotografías por evento, por ceremonia, por banquete exterior, etc. Y tener solo visibles las que nos importan en cada momento. Bien, el siguiente paso es simplemente seleccionar algunas de las fotografías. Lo hacemos como siempre pulsando mayúscula para seleccionar varias o manteniendo pulsado control para seleccionar algunas. Y arrastramos las fotografías a la parte central de la opa. Aparecerá este iconcito con el más y soltamos las fotografías. Inmediatamente álbum TD creará un diseño con estas fotografías. Creada ya la primera hoja y habiendo seleccionado álbum TD un layout redefinido para ella, podemos en la barra inferior seleccionar los layouts y elegir cualquiera de los otros diseños para nuestra hoja. Simplemente haremos clic en un diseño y álbum TD aplicará ese diseño a la hoja. Una vez aplicado el diseño también podemos voltearlo horizontalmente pasando la izquierda a la derecha. Podemos dentro del mismo diseño intercambiar fotografías. Por ejemplo, podemos intercambiar esta foto inferior por la superior. Simplemente pulsamos la tecla opción o alt, arrastramos una fotografía encima de la otra y ambas quedarán intercambiadas. Pero también lo podemos hacer con una de las fotos de la barra inferior. Es decir, arrastramos la fotografía encima de otra fotografía ya en la hoja y quedarán intercambiadas. Si lo que queremos es añadir una fotografía a la hoja ya diseñada, podemos por ejemplo arrastrarla a uno de los lados de la fotografía. Veremos aquí una barra roja que nos indica que la foto va a insertarse. Con lo cual estas dos fotografías ocupan ahora el espacio que antes tenía una sola fotografía y tenemos cuatro fotos en la hoja. Sin embargo, si lo que queremos es añadir la fotografía sin insertarla, es decir, simplemente añadirla a las cuatro que tenemos, una quinta fotografía, pulsaremos la tecla opción o alt y arrastraremos la foto a una parte vacía de la hoja. Con lo cual ahora tenemos cinco fotografías en la hoja en vez de cuatro. Podemos seleccionar otro layout para este diseño y ya lo tenemos ahí. También podemos añadir una fotografía a la hoja sin modificar el diseño. Sin alterar este diseño de la hoja, simplemente arrastrando la fotografía al pequeño icono que tenemos en la parte superior con más y soltándolo. Esta foto queda como foto de diseño libre y la podemos colocar donde querramos. Para eliminar una fotografía basta con seleccionarla y pulsar la tecla retroceso, la tecla de eliminar. O podemos utilizar en la barra de iconos de la fotografía el pequeño basurero, el trash. Para modificar el tamaño de una fotografía, el tamaño dentro de su propia capa, pulsamos la tecla mayúscula y arrastramos con el puntero. Eso modifica la fotografía dentro de su propia capa. También podemos hacerlo seleccionando la pequeña lupa en la barra de iconos de la fotografía y arrastrando a continuación. Si seleccionamos el iconcito de las flechas, lo que hacemos es mover la fotografía dentro de su propia capa. Y también podemos conseguirlo pulsando la tecla control y arrastrando. Control o Command en Mac. Si lo que queremos es modificar el tamaño de la capa de la fotografía, es decir, el tamaño en el diseño, seleccionamos la capa y arrastramos desde los lados o desde una de las esquinas. Vemos que aparecen unas líneas amarillas y podemos modificar el tamaño de la fotografía en el diseño. Si arrastramos la foto con el puntero, modificaremos su posición. Album TD incluye unas guías automáticas, que son unas pequeñas líneas azules, y además el programa acerca los lados que estamos moviendo a los de las otras fotografías ya en el diseño. Es decir, se trata de un alineamiento magnético, funciona como un imán. Con ello conseguimos que las fotografías queden perfectamente alineadas. Lo podemos hacer con varias fotografías a la vez. Es decir, seleccionamos estas cuatro fotografías y las arrastramos para acercarlas a la otra. El alineamiento magnético nos permitirá mantener una distinta. Vamos a modificar el diseño. Aquí tenemos. Podemos vaciar completamente una hoja, mediante el iconcito de vaciado de la parte superior. Y a continuación vamos a añadir nuevas fotografías a la hoja. Ya tenemos aquí tres fotografías más. Vamos a cambiar al modo rejilla, en el cual vemos todas las hojas a la vez. En el modo rejilla ahora solo tenemos una hoja, pero si pulsamos CTRL-N añadiremos una hoja nueva. Y si lo hacemos dos veces seguidas, aparecerá una pequeña ventana en la que nos solicitará introducir el número total de hojas que queremos para el álbum. Vamos a crear un álbum de diez hojas. Por lo tanto, introduciremos diez, pulsaremos en OK. Y álbum TD creará diez hojas en total para el álbum. Una que ya teníamos y nueve adicionales. En este formato de rejilla podemos diseñar todo el álbum a la vez. Y podemos modificar el tamaño de visualización de la rejilla con comando más o CTRL-MAS. Y comando menos o CTRL-MENOS. Así como en el menú principal, vista, zoom in, zoom out. En este modo de rejilla podemos arrastrar directamente fotografías a las hojas y diseñarlas todas a la vez. Simplemente es seleccionar e ir arrastrando. Con lo cual el programa nos irá creando diseños. Si no nos gusta uno de los diseños, simplemente vamos a los layouts y seleccionamos otro. Podríamos así fácilmente diseñar todo el álbum. En el modo rejilla podemos también intercambiar fotografías entre hojas. Si seleccionamos, hacemos clic en una de las fotografías de una de las hojas y la arrastramos encima de otra fotografía en la misma hoja o en otra hoja. Estas fotografías se intercambian. Si lo que queremos es modificar el orden de las hojas en el álbum, simplemente seleccionamos una de las hojas, pulsamos CMD en MAC o CTRL en Windows y arrastramos la hoja a su nueva posición. Hay una línea roja que nos indica dónde va a quedar insertada la hoja. Soltamos y las hojas quedan reorganizadas. Al hacer doble clic en una hoja, volvemos al modo de edición de esta hoja. También podemos cambiar de hoja seleccionando la de la parte inferior en la lista de hojas o bien navegando entre las hojas mediante el cursor a la derecha e izquierda de las mismas. Álbum TD también incluye la opción de añadir máscaras, fondos, clipart o texto a las hojas de nuestros álbumes. Vamos a comenzar explicando cómo añadir máscaras. Seleccionamos una hoja que tenga algo más de fondo y pulsamos en el icono de las máscaras en la parte inferior. Con ello se nos presentará la lista de máscaras disponibles. Arrastramos una de las máscaras a la fotografía y vemos que la fotografía queda enmascarada por este elemento, por esta máscara. En el menú contextual de la fotografía se ha añadido un elemento que es el de eliminación de la máscara. Es este segundo icono. Al pulsarlo la máscara queda eliminada. Después de haber añadido una máscara podemos sustituirla por otra simplemente arrastrando la nueva máscara encima. La fotografía se puede mover con su máscara y se puede modificar el tamaño interior al igual que siempre. Y moverla integramente. Esto no afecta a la máscara. Otro de los elementos disponibles en Álbum TD son los fondos. En Álbum TD el fondo de la hoja puede colorearse izquierda y derecha por separado y seleccionar un color para ello. Podemos seleccionarlo dentro de los colores disponibles y obtendremos un color distinto para cada uno de los lados. O bien podemos activar el que sea el mismo color para ambos lados. También podríamos utilizar este pequeño cuentagotas para seleccionar el color desde uno de los colores de la fotografía en la hoja. Por ejemplo aquí vamos a tomar el vestido de la novia y haremos el color de fondo del mismo color que el vestido de la novia. Aquí lo vemos. En Álbum TD podemos modificar la opacidad de una fotografía simplemente seleccionándola y moviendo el cursor de opacidad de la fotografía. Pero también podemos añadir un fondo desde la barra de fondos inferior. Simplemente arrastramos el fondo a la hoja y podríamos ahora modificar su tamaño igual que siempre con el iconcito, su posición, icono o arrastrando con control o command en Mac. Y podemos modificar la opacidad del fondo para que revele más el color de fondo que teníamos asignado. También podemos modificar el color y la saturación del fondo y convertir el fondo que ya tenemos en otro color totalmente distinto. Por ejemplo este fondo que es más bien ocre lo podemos modificar a azul. Modificar su saturación, su luminosidad. Es muy sencillo. También podemos obviamente eliminar el fondo y volver al simple fondo que teníamos antes. Recordad que para eliminar las máscaras utilizamos el pequeño botón contextual o directamente seleccionamos un diseño distinto para esta hoja. Asimismo podemos añadir cliparts al diseño. Los cliparts se añaden simplemente arrastrándolos a la hoja. Una vez en la hoja utilizaremos los iconcitos o bien mayúscula y arrastrar para modificar su tamaño. Y simplemente hacer clic y arrastrar para modificar su posición. Los cliparts pueden girarse. Pulsamos en el icono de girar, introducimos o giramos el icono en la hoja. Y podemos modificar su opacidad. Así como el color del clipart. Para eliminar un clipart pulsamos en el pequeño basurero de su iconcito contextual. También podemos añadir textos. Aquí el segundo icono es para añadir textos. Podemos seleccionar una fuente entre las disponibles en nuestro sistema. Y los textos al principio siempre quedan aquí en la esquina superior izquierda. Pero podemos arrastrarlos y por supuesto modificar su tamaño. Como siempre. Arrastramos pulsando mayúscula. Podemos editar la fuente. Para eliminar un texto, como con todas las otras opciones, el iconcito del basurero y lo eliminamos. Una fotografía, vamos a hacerla un poco más pequeña para que se vea mejor, puede girarse tanto dentro de su propia capa como la propia capa de fotografía. Para mover la capa de fotografía, seleccionamos este iconcito del punto con el giro y giramos. Giramos. Lo podemos hacer con varias capas a la vez. Por ejemplo, vamos a seleccionar las dos capas y en una cualquiera de ellas la opción de giro. Vemos que ambas giran con el mismo ángulo. Pero también podríamos modificar el giro interno para corregir la horizontalidad de una fotografía. Hay que tener en cuenta que para que la fotografía quede correctamente emplazada en su capa, su tamaño debe quedar modificado porque si no, quedarían áreas vacías. Por lo tanto, el programa automáticamente calcula el nuevo tamaño apropiado y lo muestra. Podemos añadir a las fotografías un marco y un sombreado. Utilizamos para ello la opción en los iconcitos contextuales. Tamaño del marco y el tamaño del sombreado. Esto es válido para todas las capas seleccionadas en una misma hoja. Las propiedades de alineación magnéticas de álbum TD nos permiten centrar nuestro diseño. Cuando el diseño está centrado, vemos que hay una línea azul y lo podemos centrar tanto horizontal como verticalmente. Lo que antes eran las líneas verdes de margen, ahora se convierten en líneas azules y nos indican que nuestro diseño está centrado en la hoja. La opción modo 3-2 nos sirve para seleccionar layouts en el que las fotografías se muestran con la relación de aspecto 3 a 2. Es decir, 3 de ancho por 2 de alto o 2 de ancho por 3 de alto. Todos los layouts van a mostrar las fotografías con esa relación de aspecto. Y cuando intentemos modificar el tamaño de una fotografía, siempre nos mantendrá esa relación de aspecto. No podemos modificar la altura o la altura independientemente. Una vez diseñado nuestro álbum, en este caso que se compone de 4 hojas, vamos a exportarlo. En primer lugar vamos a exportarlo a formato JPG. Álbum exportar a JPG. Vamos a guardar los cambios. Y seleccionamos con exporte desde la hoja 1 hasta la hoja 4, que son las únicas diseñadas en este momento. Seleccionamos el formato JPG o TIFF y la gestión de color. En este caso Adobe RGB, que es un poco más complejo. Y la carpeta de destino. Vamos a guardarlas en el escritorio. Exportamos. Este proceso llevará unos segundos. Y álbum TD crea las hojas. Aquí las tenemos en el escritorio. Ya con la gestión de color correspondiente. Adobe RGB. La otra opción es exportar las hojas en formato PSD. Para eso tenemos que tener instalado Photoshop. Álbum exportar a Photoshop. Seleccionamos la versión de Photoshop que tenemos instalada. Y le decimos cuáles son las hojas que queremos exportar. En este caso vamos a exportar dos hojas para la prueba. Y va a guardar las hojas también en el escritorio. Los ficheros PSD. Exportamos. Este proceso lleva más tiempo porque el programa necesita comunicar con Photoshop para ir creando las hojas. Lo que hace es exportar cada una de las hojas por capas, capas completas a Photoshop. Las imágenes no se cortan, simplemente se acoplan a la capa de forma que tienen justo debajo. Con lo cual podemos modificar la hoja en Photoshop posteriormente. Podemos aplicarle filtros, podemos hacer cualquier tipo de cambio sabiendo que la imagen está completa. No está recortada. Una vez finalizada la exportación, que siempre tomará algo de tiempo, dependerá de la potencia de nuestro equipo. Vamos a abrir una de las hojas recién creadas. La hoja 2, por ejemplo. La abrimos en Photoshop. Y comprobamos en la ventana de capas que las capas no están modificadas. No se ha modificado su tamaño. Las podemos mover porque son las fotografías originales. Son objetos inteligentes, acoplados a cada una de las capas. También el fondo lo podemos modificar y asignarle otro color. También por separado. Son capas siempre por separado. Podemos modificar el tamaño de las fotografías. Es un documento PSD. Album TD también dispone de un modo totalmente automático para diseñar todo el álbum. Seleccionamos las fotografías que queremos que aparezcan en el álbum. Y en el menú principal, álbum, autodeseñar álbum. Introducimos el número de hojas que queremos. En este caso, como es una prueba con pocas fotografías, solo haremos 6 hojas. La medida de separación entre las fotografías y el margen vertical y horizontal. A continuación, álbum TD creará las 6 hojas con las fotografías seleccionadas. Aquí tenemos nuestras 6 hojas ya totalmente diseñadas y finalizadas. Si no nos gusta alguno de los diseños, seleccionamos la hoja y aplicamos otro diseño para esa hoja. Este es el modo automático. Para volver al modo de edición, simplemente doble clic. Y ya tenemos aquí todas nuestras hojas diseñadas. Finalmente, vamos a ver algunos elementos auxiliares de álbum TD. En primer lugar, observamos que en el menú contextual de las fotografías tenemos una opción para convertir la foto a blanco y negro y a sepia. Podemos asimismo bloquear la fotografía de cambios y podemos cambiar el orden en el que las fotografías se presentan unas encima de otras. Por ejemplo, si esta foto está debajo de la otra, podamos colocarla encima mediante este icono. Lo mismo aquí. Con lo cual cambiamos el orden de visualización de las fotografías. El programa incluye un editor integrado de fotografías que puede establecerse en las preferencias si es un programa auxiliar, un programa externo o bien el editor interno. Tenemos las dos opciones. Podemos utilizar el editor interno para ajustar elementos como el brillo, el contraste, los niveles de la fotografía, el tono y la saturación, enfocar y desenfocar la imagen o bien aumentar la luminosidad de las luces y de las sombras en la fotografía. Hay que tener en cuenta que si guardamos, lo que se hace es modificar directamente el fichero de la fotografía, que es el que se tomará luego a la hora de exportar. En los layouts, vemos en la parte inferior que hay unas estrellas que nos indican el grado de preferencia de los layouts o no. Podemos filtrar según el número de estrellas estos layouts. Por ejemplo, podemos ver solo de tres estrellas, de dos, de una o cualquiera. Asimismo, vemos unos pequeños triangulitos aquí en la parte superior izquierda de los layouts. Esto nos indica si es un layout que está construido a base de un layout con diseño anterior. Es decir, aquí controlamos si se muestran las variaciones volteadas en horizontal, las variaciones volteadas en vertical o si no importa la orientación de los elementos. Vemos que aquí hay 59 layouts disponibles para estas dos fotografías y sin embargo, añadiendo las variaciones, ya tenemos 140 layouts disponibles. En la barra de fotografías podemos activar el que se oculten las fotografías ya utilizadas. Si activamos esta opción, aquí en este caso que hemos hecho el álbum con todas las fotografías, no quedaría ninguna visible. También podemos activar si se ve esta vista previa aumentada o no. Si las fotografías se ordenan por fecha EXIF, fecha de toma de realización de la fotografía o bien por su nombre. Y asimismo podemos utilizar una fotografía como fondo. Por ejemplo, seleccionamos esta fotografía y activamos que se vea como fondo. Con ello, la fotografía pasará a la hoja como un fondo. Podemos utilizarla aquí como fondo. Normalmente esto se suele hacer con algo menos de opacidad y modificando el tamaño de las fotografías superpuestas. Incluso modificando el tono y la saturación de la fotografía de fondo. Pasándola a blanco y negro o un sepia, por ejemplo. Lógicamente podemos cambiar el tamaño y la posición de la fotografía de fondo. Album TD dispone de ventanas auxiliares para los layouts, las máscaras, los fondos y demás. Esto es muy útil cuando disponemos de un sistema con dos monitores. Porque nos permite mostrar en ventanas totalmente independientes, ventanas flotantes, tanto las máscaras como los layouts y demás. Todo ello en ventanas flotantes. Las colocaríamos en el segundo monitor que es lo más cómodo. Y finalmente vamos a hablar de cambiar el tamaño de un álbum. Una vez realizado un álbum como este que hemos hecho de 40 por 20, podemos cambiar el tamaño de todo el álbum simplemente en editar álbum. Pero primero es conveniente hacer una copia de seguridad del álbum anterior. Es decir, debemos tomar el fichero que hemos guardado, que está en esta carpeta, en documentos, que es donde hemos guardado mi álbum de prueba. Y ahora vamos, una vez hecha esta copia de seguridad, vamos a cambiar el tamaño y vamos a hacer un tamaño de, por ejemplo, 51 por 21. Un tamaño bastante más apaisado. Album TD se encarga de modificar el aspecto de todas las hojas guardando en la medida de lo posible los diseños realizados. Hemos convertido un álbum de 40 por 20 en un álbum de 50 por 20, bastante más apaisado. Hemos convertido en un álbum de 50 por 20, bastante más apaisado.